no 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 para eso de visita la vamos a comer aquí para las comidas que vamos a cocinar todo eso vamos a tener que estar haciendo comida china de los hombres tiene que ser luego para que no vayan a vencer la salsa es cierto tiene que ser luego y ya sabes de verdad gordomelo bienvenido los inútiles vaya estamos listos chicos vaya comencemos lo bueno y el camarógrafo camarógrafo ahora está bien el archivo hasta la comida para atraer al propito van a traer por decirle que venga a probar no es que vamos a hacer unas pausas por ahí pero que no estaba aquí cierto cierto tenían valor y tenían el valor y que no sabe usar lo que lo que le llaman porque venga rápido decoración no estoy nada va no voy a decoración nada pero que no tenemos nada chino tampoco puede cranear poner aquellas burbujitas que tienen de tenemos eso todavía yo creo que si está en una bodega tiene que estar poner eso y ponerle unas lucecitas o las lucecitas hacia el rey cierto estos hombres son inútiles de verdad porque nadie hizo nada yo creí que porque yo me había esforzado la pasada para que le viera bonito ellos iban a esforzar por lo menos ahora para que se nos viene pero tiene razón se durmieron se durmieron se durmieron pero con poquitos adentro bambú también cabal cuando sea la de los hombres más nada le enseñan ustedes juegan nada sólo estuvieron comiendo comer y comer y comer y comer y comer es que nos dedicamos mucha cabalda no a comer no a acabar la vaya pues venga que usted va a ser uno de los valientes papá otro jurado calificador cada día que esté dicho más me preocupa me me va dejando cada vez más no ya no se puede mover para abajo ya choco vaya uno por uno por favor los platillos y la representante atrás representante alejandra a la pista ah pero el mío que conmigo va a hacer ya se lo metí no que le hice que es que es que me va a consumir que es que es que me va a consumir espera voy a dejar que mi amor empieza con la vez y ella está lista empieza con la vez y ella está lista empieza con la vez y lástima que no tenemos flash necesitamos un flash sugar un flash para cámaras un flash para cámaras un flash para cámaras de rosa ¿seguro? no que necesitamos un flash de cámaras que y al mismo tiempo tomó la no 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 ok ya choco apurate pues que vos estamos ay dios mio que barbaridad hombre solo vos te estamos esperando papá para empezar a los todos carachina carachina ah el pop se lo llevó el modo de la victoria jajaja de silva blasfetto de sila vuela mirándote llega el pobre ese 2 cuántos años 12 12 años 19 y no te la quito la voy a llevar y en modo cámara y ahora nada que sirve a nada nada ni para acabar no solo para comer no este joana pase el suyo también aquí a la línea porfa para que no tenga así en triángulo no que la línea la mona mucho adelantaste atrás lo que tenía que son que era un poco de cuadrado a los de las arcas de mira muy juntos y anda representación de visita es que la chara va a ser la ponedera de chucho pero te va a dar chuchitos aquí la cuidad después cuando tenga cuantos meses lo atrae pero después la va a traer la ponente la sila la china no me sentí como la chiquita gordita y gorditos qué será entonces vaya ya listo y y ok choco ya enfocó los platos primero así todos así por arriba así por arriba como que es un dron y así Tráganme una grúa, don Johnny, para moverme y que no me timbre la mano. Espérame, hombre. Mira, a ver, si fueras de China te hubieras un poco de comida de cerdo, ¿no? No, también. La carta. Sí. Ay, ve, rápido lo vamos a pasar. Mentira. ¿Este de quién es la zarca, la mía? Sí. No me choco. Yo ni una grúa le digo que me hubiera... No, güey, güey. Tienes a mi antoja. Ni lo vayas a probar. ¿Cómo? Ni lo vayas a probar. Va, ya. Ya. Luego de que pasó el dron. Bueno, ya pasó el dron, ya. Ok, ya. Ya. Vaya, vamos a comenzar con lo que está más bueno de toda esta mesa. Quiero ver. Con lo más rico, papá. Más delicioso. ¿Cree usted? Yo no creo, yo lo sé. Con lo que voy a quedar encantado. Su nombre es Alejandra. ¿Qué nos va a preparar? ¿Nombre artístico chino? Ajá, nombre chino. Sí. Júca. Yo no sé lo lleno. Júca. 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 vamos a comenzar con lo más bueno de la noche y eso expectativa realidad lo que quiso hacer lo que entonces yo ni proceda alejandra en español el platillo que se llama chincha chincha main de lo menos que nada pero que ni modo voy a tener que hacer el sacrificio este lomé mixto lleva pollo lleva res y lleva camarones ok y por supuesto los nudos que son de lomé este pareja hule vamos a empezar cuál es el primer punto tico procedimiento procedimiento vaya mire la alejandra todos varios error sitos ok